Saludos familia, mi nombre es Albert López, soy instructor de eficiencia física en Misión de Heredé. En el día de hoy vamos a estar haciendo dos ejercicios. Yo en este momento tengo unos dumbbells, pero ustedes en su casa pueden coger galones de agua o botellitas de agua, botellitas de peso, las pueden llenar con agua, con arena, y vamos a hacer estos dos ejercicios. El primero vamos a hacer bíceps, nos pegamos las manitas lo más cerca posible del cuerpo y vamos a hacer flexión con ambos bíceps, en su caso con botellitas de agua, con agua o con arena. Este es el primer ejercicio, van a ser 12 repeticiones en 3 ocasiones. Y el segundo es bíceps preso. Subimos primero como hacemos el bíceps, giramos el dumbbell, en ese caso ustedes con la botella de agua y subimos. Y de la misma manera en que subimos vamos a bajar y regresamos a la posición original. Esto lo vamos a realizar igualmente en 12 ocasiones. Este movimiento completo hacia arriba y bajando a la misma vez es 1. Y aquí tenemos 2. Y tenemos 3. Hasta que completen los 12. Manténgase en su casa, manténgase tranquilo y siga las indicaciones de su familia. Cuídese mucho y que Dios me los bendiga. ¡Suscríbete al canal!